Bueno pues miren nada más que sorpresa, tanto que decían del Felipe Ángeles, del AIFA, que terrible aeropuerto, que se hubiera realizado el de Escoco, bueno, todas las críticas que recibió, a ver ahora que digan, todos ellos, del premio internacional que recibió, como uno de los aeropuertos o una de las arquitecturas más bellas del mundo. Pues ya saben mi opinión, pero a ver qué digan los otros, todos los que sus cantidades, porque estaban rápido en las redes sociales, nada más se inauguró, a ver qué dicen ahora del premio Versalles, que dice que es uno de los aeropuertos más bellos. Entonces pues qué bueno, me da muchísimo gusto y muchas felicidades a la Secretaría de la Defensa Nacional, que fue quien lo construyó, y en particular pues al agrupamiento Felipe Ángeles de Ingenieros Militares. Vamos a seguir trabajando con ellos en distintas obras de infraestructura.